Hola a todos, bueno, como ven aquí mi novio está tratando de arreglar su moto y pues, hace unos instantes, él me pidió que fuera su esposa ya me dio el anillo, no lo quiso hacer en público pero, pero pues aquí tengo el anillo y tengo pruebas y aquí está, bueno, era de oro, pues lo hizo pintar de color negrito y pues, me quedó muy bonito nadie le propuso matrimonio, está alucinando y esto oye, esa es la cara, ¿qué pasa? yo buscando